En este segundo encuentro con la terapeuta holística Josie Gibbons vamos a conocer por qué la frase somos lo que comemos se aplica tan contundentemente también en el campo de las emociones todo eso que llevamos como alimento se traduce en un estado emocional ella lo va a contar ahora y también como cada uno de nuestros órganos repercute en cada una de nuestras emociones somos lo que comemos eso es una máxima que cuando se empieza a entender y aplicar es un antes y un después sí sí entonces en el somos lo que comemos es como entender que la biología es la que sostiene nuestro cuerpo mental emocional espiritual y si uno no tiene realmente un gran desarrollo de lamento de las emociones como para decir no yo como esto y no pasa nada cuando uno fortalece la biología desde comer bien y cosas que de la tierra plantas raíces probióticos realmente los órganos de percepción mejoran entonces la intuición el cuerpo emocional el cuerpo mental está más claro nosotros tenemos cinco órganos y cada órgano está conectado con un sentido entonces el hígado es el que está conectado con la visión si nosotros vamos limpiando el hígado la visión mejora soy un ejemplo real que me voy haciendo análisis y siempre va mejorando un poquitito la visión yo tenía miopía y atismatismo ahora la miopía va mejorando porque voy limpiando el hígado y es como mi propósito es como por ahí me dicen y por qué limpias tanto y por qué no si está buenísimo cuando limpiamos los órganos sentimos diferente vemos diferentes sentimos el gusto diferente escuchamos diferente el olfato diferente el oído con que está conectado con el intestino el oído con el intestino si la nariz con el pulmón la boca con el corazón viste que cuando lloramos hacemos entonces conectamos a la emoción de la tristeza que entra por la nariz y afecta al pulmón entonces cuando vamos limpiando los órganos vamos también eliminando quizás cristalizaciones de emociones que han quedado entonces cuando limpiamos la biología consecuentemente limpiamos el cuerpo emocional ya no tienen la misma plataforma para expresarse la emoción ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video.